... ... ... ... ... ... ... ... Hay a veces como confusión en las denominaciones, en los nombres de algunos estilos que en otras poblaciones reciben otro nombre por ejemplo, aquí en Barranquilla le llaman jalao pero en otras partes también le llaman puya, ¿es así? es lo mismo tengo entendido que en Bolívar la puya la toma así por eso cuando uno va a un evento un concurso uno debe decir nosotros vamos a interpretar el ritmo puya del Atlántico para que el jurado con mosca y sepa porque de pronto uno lo puede descalificar y los organizadores del concurso deben decir que hay una forma de tomar la puya en el Atlántico con el zucre, con la bolívar entonces esto es válido si yo llego a este departamento a tocar la puya así y yo digo bueno vamos a tocar el tema tal con la base rítmica de la puya del Atlántico es válido es válido porque esto es puya bueno entonces hagámoslo con el tambor alegre ahora hablemos de el golpe que le llaman aquí jalao pero que en Bolívar le llaman puya o son corridos con otro nombre tiene otro nombre entonces un compás de binario o cuaternario en el ritmo jalado de acá del Atlántico en el tambor alegre este para que comprendan la base, la estructura la célula rítmica pero ya al tiempo que es un, dos, tres, cuatro el famoso jalado ese es el famoso jalado hay muchas variantes lo pueden hacer con fondeo que se pueden utilizar además uno debe también utilizar ir tocando y esto es una recomendación que siempre hacen los grandes maestros uno debe ir tocando la corda lo que vaya haciendo la melodía lo que vaya haciendo el cantante entonces una persona se acomoda bueno aquí de pronto cabe el fondeo aquí de pronto cabe el borde el borde también el borde es un sonido que muy poco lo utiliza y eso hace parte de los cuatro sonidos básicos de la ley hablemos de los golpes entonces el borde el canteo el canteo o borde se hace con la yema de los dedos para el ponteo corta abierto se hace con la mano así y con dedos cerrados y el quemado con la yema de los dedos y queda un ángulo así en la mano borde abierto quemado con dedos pero los dedos abiertos no contra abiertos claro si a usted le sale como los cuatro o dos cerrados hágalo porque nuestra música tradicional no es una camisa de fuerza no es algo que esté estipulado de que usted tiene que tocar así es como de pronto cuando usted está aprendiendo a manejar y usted le da en el manual y usted le dice cuando usted vea el semáforo en el rojo usted tiene que parar no aquí no si usted le sale así hágalo así después que le salga el sonido hágalo como es pero no es algo así que es una regla si hay ciertas técnicas de pronto que para la agilidad que es para que no le salgan tantos callos aunque lo de los callos es también por la contextura de cada persona entonces son cosas que uno va aprendiendo y va manejando con el pasar de los tiempos bien entonces en barranquilla sobre todo en los carnavales en las cumbias etc. lo que más se toca aquí es cumbia y puya cierto bueno que es el que confunde con chandé bueno esa es una una polémica que se ha dado en los últimos años en barranquilla sobre que si es chandé que si es garabato la verdad es que ya imagínate en barranquilla se lleva más de 40 años hablando de chandé del tema te olvidé del maestro Peñalosa que fue uno de los grandes éxitos y fue como el tema del carnaval muchos años y todavía creo que sigue siendo y eso que eso de carnaval no habla nada te olvidé una canción de despecho y ahora dicen el que carabato el carabato en la danza es el palo que lleva el hombre que tiene así que tiene un gancho que el campesino utiliza para cortar la hierba la malaza y todo eso ese es el carabato aquí se llama la danza del carabato y la temática de la danza del carabato es la lucha entre la vida y la muerte ese es el tema entonces si te dice carabato te hagan dicho y si ese chandé está bien dicho porque hay que en la depresión cocina por allá lo de talaigua y todo ese lado hay un chandé que es totalmente diferente del que se hace aquí pero entonces ya polemizar incluso hay gente que dice el chandé de peñalosa hay gente que dice así hay gente que dice no entran en esa discusión ya como que es para otro espacio otro espacio donde haya más gente que tenga su punto de vista y alguna vez peñalosa reputó eso que era grabato o que era chandé creo que él dijo chandé danza de garabato y bueno en el tambor alegre en el tambor alegre hay muchas formas de tocar el garabato por lo general lo que predomina del galabato vamos a comenzar con la tambora en una parte en una región más de 30 más de 40 años vienen hablando un ritmo ya hace parte de esa región entonces el galabato que se hace inicialmente es un ritmo bastante pegajoso bastante agradable que según se tiene entendido fue el creado por el maestro peñalosa al grabar una canción te olvidé lo que me he documentado que son músicos panameños lo que intervinieron en el tema en la sonora curro lo que grabó fue peñalosa pero que ese género ya existía había un otro cubano que ya lo había grabado bueno ya existía entonces el tema es para poder extenderlo inicialmente podemos utilizar simultáneamente las dos manos y hacemos ese es el primer movimiento para uno poder el otro movimiento ya cuando uno va para alcanzarse menos para tener más agilidad la mano izquierda siempre marcando el pulso tiempo fuerte la mano derecha es más en la forma como está grabado todo el bidet el parche un golpe más intenso que otro hace ese movimiento hace ese movimiento cuando ya se hace el calabato rápido ese es el calabato en la tamborra estos dos golpes son los que caracterizan el corte del galabato o de chat el ritmo de chat el ritmo de chat o galabato aquí en este movimiento uno puede jugar los dos golpes son los que caracterizan el corte del galabato o de chat bueno aquí para que las personas que nos ven esos dos golpes abiertos ese es el cuarto tiempo y el primero o sea 1,2,3 ese es el cuarto y el primero arriba pero ese es el cuarto pero la madera no entra en el primer tiempo sino entra en el tercero o sea ese ese es el tercer tiempo y el cuarto 1,2,3 ta, 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 ta pum, pum ok porque quien entra a tiempo se cruza o sea si yo lo marco a tiempo vamos a hacerlo para que las personas que nos vean porque como se trata es una didáctica si entramos a tiempo nos cruzamos si entramos un, dos, tres, cuatro ta, ta, ta nos cruzamos tienen que entrar en el tercero o sea 1, 2, 3 ta, 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 ta tu, 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 ta, ta bueno es cuestión de medida, de métrica pero bueno Así está bien explicado Es que también se grabó así